Tenéis premio los dos, porque me siento orgulloso de vosotros. Héctor, coge bien el boli, el lápiz. Pero mira, ¿esto lo ha coloreado? Héctor, oye, pues lo ha coloreado muy bien, ¿verdad? Coge bien el lápiz, ya, ahora. Así como si fuera un patito, mira. Espera, mira, mira, hasta ver cuántas de dar mis dedos. Mirad dónde están mis nerviosos, les enseñan mis nerviosos. Vamos a hacer la corrección del examen. A ver, vamos a correcir el examen. Vale. Les voy a enseñar el examen. Está todo muy bien. Veo que el césped, que lo has puesto a la perfección, sin salirte, pone Oscar perfectamente, el sol, muy bien, con un centro negro, o sea, el humo a la perfección. Y me ha gustado este detalle, ese detalle por el cual ha ganado un premio Oscar, es el tronco del árbol en marrón. Ah, oye. A ver, ¿está usted preparado? A ver, vamos a analizar el examen de Héctor. Héctor, principalmente, tiene dos añitos, con lo cual hay que tener una consideración. Me encanta el teso. ¿Cuántos tienes? Vale. ¿Y cuántos vas a cumplir? Muy bien. Muy bien. El tronco es marrón. Cuidado, que se ha ganado otro premio. Tenéis premio a los dos. ¿Y tú cómo sabías que el tronco era un marrón? Porque se lo ha visto a Oscar. Piénsatelo, ¿la manzana es un azules? Bueno, pues si tú. Manzana... ¡Oh! O sea, que era un manzano, tío. El árbol era un manzano. Choca. Muy bien. Más rápido. Buenos días. ¿Cómo vamos? Yo ya tengo otra cara. Que he dormido fatal. Bueno, no, en realidad he dormido bien, pero he dormido muy poco. Que vuelvo con mis eczemas, ¿os podéis creer? ¿Y esto por qué será? ¿Qué rollo, de verdad? Y además es que aquí escuecen un montón. Mira, tengo todo esto como en carne viva. Me escuece un montón. El otro día resulta que vi en Instagram... Había una chica que decía sus rutinas y tal... Y yo al final voy cogiendo un poco de todos porque todo el mundo podemos aprender un poco. Bueno, pues el caso. Vi que la chica decía, ¿no? Pues los niños se levantan y cuando ya se visten y no sé qué... Dice, ya pues se van a hacer sus habitaciones. Dice, se van a hacer las camas. Y las niñas son como un poquito más mayores que Héctor. Entonces yo pensé... Digo, ostras... Digo, Sebastián se ha duchado. Digo, ostras... Digo, pues les voy a poner a hacer las camas. Digo, les voy a ir haciendo como la rutina de que hagan sus habitaciones a su manera. Pues igual que cuando les dices, a ti también, te voy a poner a hacer la cama. No, digo, que estoy mirando los calcetines que están perfectos. A ver, hoy es tan nuevo, pues está puesto hasta vaquero. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. ¿Qué ha pasado? Voy a hacer la compra. Voy a salir a la calle. Verás, verás la compra. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo tenemos la nevera. Bueno, total, que les voy a poner a los niños como rutina a hacer su habitación. Igual que cuando les decimos, a recoger, a recoger, ellos recogen a su manera, pues que hagan su habitación a su manera. Y digo, pero como no lo he pensado yo que soy tan proactiva de, venga, a poner la mesa, venga, a quitar la mesa. Como no he pensado yo ponerles a hacer la habitación, si yo toda la vida he hecho mi habitación. Total, voy a ver qué me dicen. ¿Tú ya has hecho tu cama? A ver. Pero, ya, pero esto no hay trato. ¿La cama? Sí, pero tienes que hacer tu cama, cariño. ¿Tú te crees? ¿Cómo me vacila? Es, pero eso no es tu cama, cariño. Tienes que hacer tu cama. A ver, ¿cómo haces tu cama? Inténtalo, venga. Ven. Bien. A ver, ¿cómo ponemos esta sábana? ¿Las tiramos así? No. ¿No? No, hombre, pero eso es la cama de la siesta. ¿Vale? Mira, gordi, ven. Vale, ahora. Así voy a dormir por la cama. Bueno, pues nada, pues dejamos ahí tu cama y tú duermes ahí esta noche, ¿vale? Venga, vale. A ver, vamos a ver cómo se hacía la habitación. ¿Cómo se velea? Mira, mira. Ah, vale, ya lo ha pillado el otro. Mira, ya se va a hacer el otro su cama. Muy bien. Sí. Vale, ya puede salir. Puede salir y lo metemos. No, no necesito más cogidas, gracias. Es que yo me voy a tumbar. Genial, Oscar. Muy bien. Me voy a tumbar ahí. ¿El saco, gordi? Arriba. Aquí. Muy bien, gordi. Espera, doctor, que son de mi cama. No, ya está, ya está. Estos que está trayendo son del salón. Escucha, lo has hecho perfecto. Mira cómo ha hecho su habitación, papá. ¡Hala, qué guay! Pero por Dios. ¿Has visto? ¿Eh? ¿Qué te parece? Era muy bien, ¿eh? Pero no ha podido ser el solo. ¿Quién lo ha hecho? Mamá, ha hecho. Le he ayudado un poquito, pero él lo ha hecho súper bien, ¿eh? Chocadillo. Ahora yo. ¡Ah! Os habéis fijado en eso. ¡Premio! ¡Premio! ¿Premio? ¡Premio! 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 Chicos A ver, sentaros sentaros bien, ¿eh? Entra, nubla los pies Siéntate Y aquí ¿Estás bien puesto? Os he ganado un premio, ¿eh? ¿Qué premio? Hombre, pues ¿cuál va a ser? Este tan bonito ¡Dos manzanas! ¡Premio! Toma pero tío por qué no, la meto por aquí ¿vale? mamá, esto si os gusta que se va a ir Sebas ahora a hacer la compra nos hace falta leche, que tengo dos litros grandes de leche para los niños bueno yo tengo dos de soja, por ahí, de avena, perdón va a ir Sebas ahora a mediodía a hacer la compra ¿vale? entonces, yo os digo una cosa yo en todos los días que llevamos de confinamiento he salido un día a tirar la basura empezamos el confinamiento el día 13 el día 13 y estamos a día 1 de abril, mira mi gordos yo todavía no he salido a la calle nada más que para tirar la basura un día y me pareció, y me produjo una sensación tan triste, tan extraña tan... entre que hacía frío, llovía la calle no tenía un alma o sea, es que me crucé con dos personas una que iba a la formación y otra que venía de la compra pues todos con las mascarillas con los guantes, con tal la calle estaba súper triste a mí me parecía que tenía hasta un olor distinto que me dice Sebas, es que yo creo que tú deberías de salir más a la calle y digo, es que me hace mal reducido los niveles de contaminación que alucináis pero me hace mal a mí salir a la calle porque me hace como... o sea, me genera un... un sentimiento como de agobio, angustia, tristeza y las dos veces dos veces, ¿no? hemos ido a la compra sí, a Aldi y a Romás las dos veces que he ido a la compra ellos se van no faltan siempre cosas, ¿eh? no faltan cosas claro, es lo que estoy contando que ahora, por ejemplo, hay que comprar leche colacao de los niños por ejemplo la última vez no había colacao hay cosas... colacao normal brócoli, por ejemplo brócoli pillamos el primer día nosotros comemos brócoli todas las semanas brócoli pillamos el primer día o sea, al final los frescos se nota que van faltando yo creo que en Carrefour tiene que haber más claro, él va a ir a Carrefour que nos han dicho mi tío trabaja en Carrefour y me ha dicho mi tío que Carrefour sí que está a tope pero yo que sé ha habido cosas que te han faltado el caso es que como él ha estado saliendo también a trabajar ha estado tirando la basura ha ido a hacer la compra sí, yo soy el que sale fuera ahí claro, no nota tanto esa diferencia aparte de que tú necesitas salir más a la calle, ¿vale? y os voy a explicar qué mecanismo utilizo que he estado investigando un poco tanto cuando os hago como cuando entro en casa como cuando entras porque luego hay que desinfectar todo cuando llega por si ahora no os había quedado claro esto es lo que le llamo yo la zona sucia es decir, donde dejo aquí todas las llaves los abrigos las zapatillas que pico para salir lo que hago es me pongo la mascarilla que esto es lo último que luego me quito ¿vale? porque se entiende que si no la contamina entonces yo lo que hago es me pongo la mascarilla vosotros luego me aconsejáis me decís que he hecho bien y que he hecho mal lo siguiente tu gorra tu gorra mi gorra lo siguiente hola que tal ¿sabes? me miro en el espejo no sé y lo último me pongo mis guantes que decís mucho que hay que ponerlo por encima de la chaqueta yo en mi caso no me llegan no son estos no me permiten pero bueno por lo menos yo lo intento ¿sabes? hombre lo máximo posible si hay que intentarlo y la ropa normalmente la lavamos la otra el baquer y todo eso lo lavamos claro el cuando entra en teoría toda esa ropa va a la lavadora y esto lo que hacemos siempre que yo salgo para hacer alguna cosa para no contaminarlo y se queda todo aquí en esta zona claro y además en realidad solo sale él o sea no sale nadie de casa entonces es fácil que luego si viene él tira los guantes la ropa directamente a la lavadora tal no sé qué y luego generalmente se pega un duchazo y desinfectas toda la compra o sea es fácil que no pilles el bicho que es de lo que se trata ¿no? o sea de lo que se trata es de bajar las menos veces posibles y luego tratar de desinfectar todo lo máximo posible las llaves por ejemplo también las desinfecta el móvil porque intentamos pagar con el móvil bueno esto esta mascarilla me la dieron que es del epi de mi trabajo que es el que estoy utilizando para las actividades del trabajo para ir a y luego otra cosa super importante es pago todo con tarjeta no utilizo ya efectivo super importante entonces desde aquí recomendarnos decirnos cual crees que es lo que debemos hacer yo he estado leyendo que lo mejor es pagar con el móvil porque luego el móvil le pasas el alcohol y lo desinfectas vamos a ver que tal voy a grabar lo que encuentre allí a ver que tal están las cosas y os voy enseñando vale a ver que tal porque de momento las dos compras que hemos hecho en cuarentena han sido Aldi y ahorra más y ha hecho pues lo que ha podido porque no había toda la compra claro bueno pues nada vamos a ver que tal hola pues la verdad que sorprendentemente está bastante lleno todo eh osea que muy bien parece que bastante bien mirad hay de todo no vale en serio es fruta donde hay bastantes cosas mirad mirad fruta hay de todo eh la verdad que está bastante completo todo eh osea que muy bien bastante completito yo creo que hay hay más cosas que antes está todo completo completo mirad a ver de harina de espelta no hay nada yo creo está vacío todo veis es decir hay de quinoa y hay de pero de espelta no hay nada y lejía como podéis ver pues pasa algo parecido es decir queda poquito y papel higiénico nada es decir lo que voy a hacer a verme es esta que por lo más he encontrado que en los otros sitios no he encontrado osea voy a llevar esta de bueno os voy a enseñar el congelador para que veáis como hay que ir a hacer la compra osea eh cinco croquetas de mi madre cinco contadas unas espinacas unas varitas de merluza pan para el desayuno caldito cuatro granos de arroz tres delicias cuatro guisantes pollo y dos filetes de merluza congelados osea hielos así hay que tener el congelador cuando vas a hacer la compra si puede ser ya limpio mucho mejor porque yo le acabo de pegar un fregao aprovechando ehm que estaba todo vacío que no veas y luego en la puerta ahora me contaréis esta idiotez en la puerta bloques de hielo bloques de hielo y bloques de hielo pero que me pienso que voy a grabar ice age cinco o que todos esos bloques de hielo a que vienen me acabo de dar cuenta ahora digo pero bueno vamos a ver esta pérdida de espacio mira que tengo un congelador hermoso pues toda la puerta la tengo con bloques de hielo pero alguien me lo explica de verdad osea alguien me lo explica tengo seis o siete bloques de hielo pa que que pasa que es que hago picnic los martes los jueves y los domingos no entiendo nada de verdad no entiendo nada en fin que así es como hay que tener el congelador ahora os enseño el frigorífico vale porque también estoy aprovechando a limpiarlo porque me falta mucho fresco osea mucho yogures de los niños me faltan me falta plátanos no tengo plátanos solamente de fruta tengo manzanas y y cuatro fresas pero cuatro cuatro y encima estas pochurras que las tengo que hacer hoy porque es que se me van a poner mal eso es lo malo del fresco pero bueno que tampoco pasa nada porque un día no comas fresco no tengo verdura por ejemplo sabes que también tengo que comprar en fin podría podría hacer comida de subsistencia durante yo creo que uno o dos días más vale pero bueno ya necesitábamos ir a la compra y así os vamos a enseñar lo que nosotros compramos para tirarnos más de una semana y aquí se come en esta casa se come osea nos podemos tirar más de una semana con la compra que hacemos yo entiendo que la gente no tenga el congelador que nosotros tenemos y también entiendo que coman menos o sea que coman más que sean más en casa y coman más pero bueno hay que intentar de verdad por lo menos una semana hay que intentar tirar yo también tengo despensa que ayer por ejemplo cogí un montón de cosas y hice de despensa entonces bueno hay que intentar hacerlo así ahora os enseño el frigo mirad que gusto que le acabo de pegar otra limpiada aprovechando que está vacío mira nuestra comida de hoy dos yogures el tomate del desayuno un hueco cocido mis dátiles esto es arrocito y esto son filetes de pollo que eso es lo que van a comer los niños leche ideal que la utilicé ayer para la comida y me queda un poquitín en fin o sea que así deberían de estar los frigoríficos cuando vas a comprar mira aquí es donde tengo la fruta que nada si es que tengo cuatro manzanas dos aguacates estos son los tomates del desayuno y las fresas y las arándanos pero es que estas las fresas las tengo que hacer hoy porque ya se me van a quedar como pochillas y luego mi visión que es mi coca cola que tampoco me queda mucho la verdad tres coca colas y las que me estoy bebiendo y mira esto es lo que os decía otra cosa bueno aquí están los huevos que me quedan cuatro voy a hacerles ahora a lo mejor uno a los niños que quieren huevos la leche y esto es lo que os decía que tengo otra puerta desaprovechada totalmente ahora me contaréis este cava que hace aquí si nosotros no bebemos ni cava ni vino ni rollo pues ahí tengo toda la puerta llena de vinos si fueran cervezas todavía que sí que bebemos o coca colas esto se ve que algún día lo hemos metido porque hemos tenido alguna celebración o lo que sea ahí se ha quedado en fin que ahora viene Sebas ya con la compra y cada día tengo peor esto y que así es como hay que tener las neveras mira tengo ahí dos patatas no cuatro patatas que también podría hacer unas patatas un día en fin que poquita cosa más tengo en la nevera que hay que llenar así la nevera cuando te quede eso y menos es cuando hay que llenarla mira se están lavando se están lavando las manos verás a ver a ver a ver madre mía todo el suelo madre mía ¿tienes las manos lavadas ya? yo sí ¿no? no se puede tocar la papá eh chicos de momento no me podéis tocar vale chicos mira quién ha venido echaros para atrás venga para atrás chicos vale chicos he traído la comida y alguna cosa mira chicos lo primero que hacemos va a ser desinfectar los guantes ¿vale? ¿por qué? porque trae su piedra ¿que lleva? ¿que lleva el bicho? ¿que lleva? ¡el coronavirus! ¡que asco le tenemos al coronavirus! ¡que asco! quitamos lo último la máscara chicos quitamos esto dejadlo todo en un montonito que va a lavar lo siguiente vamos a quitar los guantes mirad se mete el dedo por aquí ¿vale? te puedo tocar ahora 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 te puedo tocar dice y por aquí es decir metemos el dedo por dentro del guante ¿vale? no lo manipulamos y esto va a la basura Carlos venga vale siguiente paso yo me vuelvo soy un poco paranoico ¿vale? me vuelvo a frotar así yo también tú luego ¿vale? toma echarle un poquito un poquito un poquito un poquito es que es que está caro es que está muy caro esto ya no y ya por último me quito la máscara que agobio ¿eh? es asqueroso ¿eh? ahora viene el rollo patatero que es desinfectar toda la compra viene va viniendo va viniendo y vamos echando el alcohol este de las manos ay bueno os tengo que contar una cosa una anécdota dos que he tenido que me ha indignado una barbaridad ¿vale? lo tengo que contar porque si no reviento la primera ha sido que cuando estaba cargando el coche han llegado al lado ha llegado una pareja con dos carros diferentes eran vivían juntos eran pareja y claro como se creen que son más listos que el resto pues muy chulos ellos han comprado la compra por separado y se han juntado allí que guay no sé en el mismo coche la misma casa no me quiero meter por si alguno tiene alguna discapacidad algún tema que pueda y por supuesto no voy a decidir pero me ha parecido muy sorprendente y no parecía ninguno con discapacidad ni cosas raras sobre todo porque iban con carros separados pero ya cuando ha alucinado del todo es cuando se han puesto a cargar de repente se han sentado en la furgoneta estaban se han sentado se han abierto unas cervecitas y unas patatas y se han puesto a comer rollo picnic alucinado y ya para terminar como prácticamente yo no salgo de casa he alucinado cuando he visto llegar a mi casa y un vecino entraba en el portal de al lado para ver a su familia es decir a otro familiar con lo cual he alucinado más a ver a mi me da la sensación que os remamos todos a una o esto se va a la mierda osea vamos a ver que pasa que hay gente que somos nosotros que llevamos 19 o 20 días haciéndolo perfecto confinados los niños no salen de casa yo he salido una vez en 20 días se la salió para lo necesario o lo hacemos todos bien o esto no vale para nada yo creo que vamos por listo digo yo para listo yo es decir yo te aseguro que yo trabajo una óptica y puedo decir a un amigo me imaginaros vente a la óptica que nos inventamos un rollo y tal y nos tomamos unas birras o vente a mi casa a un vecino que vive aquí al lado vente para acá o mejor aún a su padre le digo oye vente arriba porque como yo te hago gafas lo que pasa es que a mí me hace gracia o sea que pasa que es que tú tienes muchas ganas de ver a tu familia ya claro pues yo el doble pero sabes lo que os digo que yo puedo decir eso a tu padre oye vente arriba que te arreglo las supuestas gafas que tienes averiadas y nos vemos y te vienes a casa y si a mi esto me cabrea muchísimo eh porque es que me parece súper injusto me parece que que estas cosas sacan lo mejor de la gente y lo peor o sea hay gente que de verdad que sale lo peor de ellos bueno pues un día eres joven y al día siguiente estás diciendo ay pues ya hemos comido esto lo decía mucho mi abuela y yo me acuerdo mucho de mi abuela ya sabéis que me acuerdo siempre de mi abuela el caso es alguna paranoica más como yo que tengo o sea claro de haber lavado todo lo que ha venido pues tengo ahora el fregadero con lejía y la galleta con la lejía ya he pasado por ahí debajo de la mesa ya he pasado también con lejía y ahora voy a quitar que voy a terminar de recoger que tengo por aquí todo esto con guarrería para terminar de pasar con lejía porque si se le ha ocurrido que ya hay que ser medio idiota si se le ha ocurrido a este virus dando un poco despistado entrar por esta casa se va a ir con un tufo a lejía que no te quiero ni contar alguna más paranoica que lo frega todo y que ya tengo el olor de la lejía aquí que me parece que estoy todos los días haciendo largos la piscina tengo aquí la pituitaria de la lejía alguna más para heroica porque es que ya tengo todo que me huele a lejía y además me parece como que todo está infectado o sea me he vuelto como súper paranoica me parece que todo está infectado pero bueno ojalá todo el mundo lo hiciera así pero vaya que también de eso a irse de la olla también puede ir un paso ¿sabes? y mientras que se seca ya todo el tinglao que tengo ahí montado me voy a despedir con dos cosas una todo va a salir bien y dos el inventazo de la cuarentena mirad el inventazo de la cuarentena ¿dónde? ¿dónde nos vamos a dormir la siesta? no me digas que estáis viendo yumanji la dos oye a ver un secretito secretito ¿dónde nos vamos a dormir la siesta? aquí ¿aquí? sí yo voy a ver la de yumanji yo voy a ver la de yumanji y me voy a dormir la siesta contigo ¿quieres? ¿me abrazas? espera ¿me abrazas para dormir la siesta? me voy a cuidar ¿me vas a cuidar? ooooy ¿cómo decimos? adiós mamá no veo y no salgáis de casa adiós